¡Hola! Yo soy Misa Pau y hoy vamos a alimentar el vicio con estas dos herramientas. ¿Me acompañas? Lo voy a hacer los dos juntos porque bueno, nada más los voy a abrir para que vean qué es y pues ya no necesitan como que mucha prueba ni nada por el estilo. Entonces por eso los estoy haciendo en par. Vamos a empezar con este. Este es un set de mandriles. De hecho aquí dice que son seis piezas, viene el nombre del set y dice que es para darle forma al alambre. Vienen los madrilitos, viene un estuchito, dice la marca que es Belsmith. Y en la parte de acá atrás viene de nuevo el nombre y pues ya vienen algunas características. Aquí nos dice que nos sirve para hacer anillos largos, bueno me imagino que son como resorte para crear curvas y loops con el alambre de joyería. También dice aquí que es ideal para hacer círculos continuos de aluminio para proyectos de joyería en alambre. Dice que es un set que incluye seis, bueno, mandrilitos o maderitas con un pues estuchito, pues dice que es compacto, ¿no? O sea que no es muy estorboso y dice que vienen diámetros de un cuarto de pulgada hasta una pulgada. O sea de 6.4 a 25.4 milímetros. Aquí, bueno, viene la foto de los mandriles que son. Aquí viene, bueno, dice que es el diámetro actual, bueno, medida de diámetros que es de una pulgada que es de 25.4 milímetros. El de 7 octavos de pulgada que es de 22.2 milímetros. El de 5 octavos que es de 15.9 milímetros. El de media pulgada que es de 12.7 milímetros. El de 3 octavos de pulgada que es de 9.5 milímetros. Y el de un cuarto de pulgada que es de 6.4 milímetros. Bueno, aquí también, bueno, aquí dice que es este, el estuche pues compacto. Aquí nos pone cómo se ponen. Bueno, nos muestra más bien la marca otra vez, el código de barras y la página de la marca. Entonces vamos a abrirlo. Déjenme, voy a abrirlo, aquí voy a jalar las, lo que son las grapas para que sea fácil. Yo no lo he abierto, no lo he abierto porque quería pues abrirlo aquí con ustedes. Entonces, vamos a abrirlo. Sí, voy a quitar tantito este, ahorita este lo vamos a achicar. Y pues, déjenme poner el empaque acá. Bueno, pues en primera instancia pues agarramos, bueno, saqué lo que es, ay, el estuche. Miren, tiene velcro. Viene así de un lado, viene la marca, es nada más un, es un estuchito. Y si lo volteo, pues bueno, de este lado tiene para poner los mandrilitos. Y voy a quitar este para que se vea bien, ahorita los vamos a acomodar, eh. Y pues aquí están los mandriles, que la verdad es que no son otra cosa más que, pues, palos de madera. Pero, son unos palos muy bonitos. Porque están muy bien, este, hechos, muy bien terminados. Miren, este es el de pulgada. Están bonitos, están bien terminados, están lisitos. No están, este, no se les siente ningún tipo de astilla ni nada. Y pues bueno, vienen de diferentes tamaños, miren. Miren, este más o menos es como el de una pluma o el grueso de una, como de esas de, las gomas que ya las ponen como con repuestos más o menos. Y pues así nos vamos a ir, ¿no? Entonces, pues bueno, este tiene su estuchito. Y pues ya se van poniendo los mandrilitos. La verdad es que, pues, son, sí pueden ser muy útiles, porque pues ya andamos batallando buscando que nos quede al tamaño. Pues sí, la verdad sí están padres, sí me, oye, sí me gustaron. Me gustan porque están muy, este, el terminado es muy lindo, muy lisito. Entonces, pues funcionan súper, súper bien. Pero pues realmente, pues nada más son esos, son palitos de madera de diferentes, este, pues, diámetros. Aquí nos dice las medidas y pues así es como quedan en su estuche. Están lindos, la verdad sí están lindos. Y pues ya para, pues para guardarlos, entonces yo me imagino que nada más es así. Y lo pones así, queda de este modo. La verdad es que no, tiene razón el empaque, si es compacto, no ocupa, o sea, no se hace tan grande. Miren, se ve así de este lado. Y pues ya nada más está de este modo, ¿no? Y bueno, pues ya cuando lo ocupes, para transportar los obteneros guardo, ya abres, ocupas el que necesitas. Y pues ya lo vuelves a poner en su estuche. Que sigue es este. De hecho, no me acuerdo si ya les había enseñado. Hay uno que es, tengo uno ya un poquito más grande. Es un tapete pegajoso. Aquí lo dice, es de la marca Bedalón. Es que creo que se ve un poco borroso. A ver, déjenme, me asumo bien. Ahí está, creo que ya se vio mejor. Ahora sí, les comentaba que es un tapete pegajoso. De la marca Bedalón. Aquí es lo que dice, tapete pegajoso de 10.1 por 10.1 centímetros. O 4 por 4 pulgadas. Es pequeñito, no es tan grande. Y pues aquí ya, bueno, vienen como siempre en diferentes idiomas. Y dice que es, dice esta alfombra adhesiva, mantiene las cuentas y las piezas en su lugar. Mientras trabaja sin ningún residuo pegajoso, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya dice que para uso exclusivo de adultos, dice que es hecho en China. Y bueno, ya dice aquí Bedalón y tiene aquí lo que es la marca, ¿no? Entonces vamos a abrirlo también. No sé si se acuerden, yo ya había mostrado yo uno como estos, pero era más grande. Que les sea sincera, yo ya luego lo tengo ahí nada más guardado. Porque como que no me gusta, precisamente como es pegajoso, pues todo se pega y luego se me anda atorando todo, ¿no? Pero bueno, ya ahí es cuestión de gustos de cada quien. Este yo lo voy a usar para mis delicadas. Miren, bueno, se quita el cartoncito. Y lo vamos a abrir. Miren, una bolsita. Y luego trae... A ver, esperen, déjenme acomodar todo aquí. Ahí está. Y trae un plastiquito. Miren, no sé si se alcanza a ver. ¿Ven? Bien, es tapete pegajoso. Entonces, bueno, en teoría este se pone en lo que es la mesa. Yo aquí también a veces en mi mesa no puedo porque ya es una madera muy feita. Entonces tengo un trapo encima y como que los tapetitos estos no se agarran bien de la mesa. Pero miren, o sea, se agarra súper fuerte. Se marcan los dedos y se pone así sobre la mesa, ¿no? De hecho, miren, por ejemplo, ahorita con la hoja sí se pegó bien. Bien, entonces aquí voy a sacar unas delicas. Esperen, déjenme, ahí está. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar Shakira o delica o lo que sea, podemos poner... Y miren, no se desbordan, ¿ven? Bueno, pues sí está padre. Miren, me gustó, sí me gustó porque con esto, pues puedo trabajar diferentes colores y pues ya no se me despegan. A ver, vamos a hacer una prueba, aunque se me caigan. Voy a poner esta tapita por si se llegan a caer, que la verdad no creo. Despegan el tapete. Vean, se pega súper bien, ¿eh? Aún siendo papel, sí se pegó. Ay, esperen, tanto que se pegó que ahora no puedo despegarlo. Ahí. Ahí está. Miren, nada más se cayó en dos. Pero realmente no se despega. ¿Ven? Bueno. Entonces, pues está padre porque así, pues ya este, ya no se les andan regando las delicas por todo, o las Shakiras, o las cuentitas, o cristales, o lo que tengan, por todos lados. La verdad es que está súper, súper pegajoso. De hecho, está más pegajoso que el otro, ¿eh? Que el grande que les había mostrado la otra vez. Está más pegajoso, yo lo siento más pegajoso. Está bueno el tapetito. El tapetito. Lo que no sé este es si en algún momento vaya a perder su, su, pues es que no sé cómo se diga. Bueno, lo pegajoso, su pegajosidad. No sé si lo vaya a perder, no se pueda lavar y lo pierda. Pero bueno, estos sí, definitivamente los voy a usar nada más para cuando use la delica o la Shakira. Y lo voy a guardar así con sus plastiquitos que le quité, que ya los tengo aquí. Creo que se me perdieron. Ah, no, aquí estaban. Ya, ya los encontré. Para que no se le pegue lo que es la mugre. Porque también yo creo que eso sí, polvo y todo eso sí se le pegaría. Estaría interesante saber si se puede lavar. No sé si se pueda lavar. Sería cosa de checar. Ya después, si en algún momento lo hago, ya les estaré platicando si se pudo o no. Pero miren, por lo mientras, ahorita que su cometido es que no se nos derramen las delicas. Vean, o sea, yo lo estoy haciendo así y no se caen para nada, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner este aquí. Luego, luego se pega esta. Está muy padre, sí está padre, me gustó. Porque no se despega para nada y pues es bastante, bastante funcional. Bueno, ya hasta aquí llega este video. Es un video súper corto porque solamente quería enseñárselas. Quería abrirlas aquí con ustedes, estas dos piezas o estas dos herramientas. Quería ver cómo eran, cómo funcionan. Estas sí me gustaron, me gustaron porque tienen una textura bastante lisita. Me gustan porque no son escalonados, entonces me da un buen agarre. A mí en lo personal me gustó por eso. Y pues bueno, porque tiene varios tamaños, ¿no? Obviamente no voy a dejar de usar mis plumones y todo lo que uso. Yo ocupo todo, todo, todo lo que me funcione, ¿no? Y pues la verdad que este sí fue una gran sorpresa. Porque no pensé que estuviera tan, tan, tan pegajoso. Se adhiere muy bien a la superficie y las delicas pues no se mueven. Las chaquiras no se van a mover. Igual los cristalitos o las perlitas o lo que vaya a ocupar, pues las puedo poner ahí y no van a caerse, ¿no? Entonces pues la verdad están bastante, bastante bien. Sí me gustó. Definitivamente pues sí lo voy a seguir usando, ¿no? Entonces recuerden que, bueno, pues estas herramientas las encuentran con mis amigas de mi tiendita. Así se llama la tienda. No es mi tienda, pero sí es de unas chicas que conozco que son bastante, pues bastante emprendedoras. Entonces si tú quieres adquirir estas dos herramientas, las puedes contactar para que ellas te den precios y dónde entregan o cómo te entregan y todo eso, ¿sale? Las puedes encontrar como Mi Tiendita TJ, las encuentras en Facebook así. Si no, yo aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el link para sus, bueno, para su Facebook, para que las contactes por allá, ¿sale? Y pues bueno, ahora sí, ya hasta aquí llega este súper mini video. Ya me despido, mi nombre es Paulina Merlos Omisapau y nos vemos en el siguiente video para alimentar el vicio. Bye. 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 Bye.